Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 170 con solo una hora. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas, para que tengas una renuncia feliz, que es una transición de empleado a dueño de negocio, y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy estamos a viernes 13 de septiembre del 2019, viernes 13. Yo digo que es día de buena suerte porque hoy es viernes de llena el blanco. ¿De qué son los viernes en este espacio? Los viernes son de celebración. Hoy es viernes de celebración y estoy feliz porque estamos celebrando muchas cosas bellas. Por ejemplo, mañana es el primer día de clases del curso Crea tu Podcast y estoy súper emocionada. El grupo de mujeres que está tomando este curso está espectacular. Ya ellas se han estado conociendo entre ellas, tenemos un foro privado. Hay otras que todavía no han entrado. Si tú me estás escuchando y tú compraste el curso Crea tu Podcast, verifica tu correo electrónico porque debes haber recibido una invitación para entrar al grupo privado. Y allá te estamos esperando que tienes tu primera tarea. Y bueno, esa es una de las cosas que estamos celebrando. Estoy celebrando que tenemos un grupo bello y precioso, también de mujeres todas. No tengo ni un caballero en el curso de organización personal. Ese curso todavía no empieza, pero ya hay muchas chicas que separaron su espacio para no quedarse fuera. By the way, si tú me estás escuchando y no has separado tu espacio, tienes hasta hoy. Hoy se acaba el early bird, o sea, el descuento ese que te he estado mencionando varias veces por aquí. Ya de hoy en adelante, si no separas tu espacio, pagas full price. Abajo está el enlace con todos los detalles del curso. También estoy celebrando que tenemos estudiantes nuevos en el programa de mentoría. Eso sí ha sido una sorpresa porque yo no promuevo el programa de mentoría. Llegan solas y yo más que honrada de ser tu mentora. Estas son personas que me piden acompañamiento directo a lo largo de su jornada, de su proceso, de hacer la transición de su empleo a su vida como dueñas o dueños de negocio. Hasta ahora solamente he tenido damas en el programa de acompañamiento completo, que se llama EMT, Programa Emprende Mientras Trabajas. Pero en las sesiones de descubrimiento he tenido caballeros también, así que estoy súper feliz. Si tú quieres información sobre las mentorías, los espacios son bien limitados. Yo no atiendo más de tres estudiantes a la vez, pero me escribes y yo te envío toda la información para que tú tengas una oportunidad de tener una sesión uno a uno conmigo y yo te escuche, te puedo dar recomendaciones, apoyarte en los próximos pasos o que te acompañe a lo largo del proceso. Entonces estoy feliz de esas nuevas estudiantes que están iniciándose esta semana en el programa de mentoría. Estoy celebrando a otras dos participantes del programa de mentoría que van a las millas. Dios mío, yo estoy feliz. Ya las van a conocer porque prontito las traigo por aquí. Así que Chayda, te preparas porque vienes para el podcast y Alina, te preparas porque vienes para el podcast también. Prontito se las voy a presentar para que conozcan su historia. Las sigan, son mujeres que han estado implementando su visión personal, su misión de vida a través de su emprendimiento. Y he tenido el privilegio, el honor de apoyarlas y acompañarlas en este camino. Y quiero que tú las conozcas, quiero que conozcas esas historias. Y bueno, quiero que me digas tú, ¿qué estás celebrando? Recuerda que los viernes queremos entrenar a nuestra mente a recibir la recompensa del esfuerzo de la semana, del avance de la semana. Si tú lograste algo de lo que te propusiste a principio de semana y eso, aunque no se haya completado, tienes un progreso, tienes un avance, quiero que salgas hoy a darte un premio. Quiero que salgas a darte una recompensa. Tu mente tiene que hacer esa ruta neuronal para entender que cada vez que haces esto, recibes esto u otro. Y de esta manera se te va a hacer más fácil, cada vez más, trabajar en función de objetivos y metas. De modo que si tienes algo que celebrar, quiero que me escribas y me digas lo que estás celebrando. Envíeme un mensajito por Instagram, por el chat y escríbeme, mire, estoy celebrando que esta semana abrí mi página de Instagram. Estoy celebrando que esta semana anuncié por primera vez mi primer curso o mi primer taller o tuve mi primera venta o conseguí un cliente nuevo. Estoy celebrando que me senté a hacer mi trabajo de misión personal o estoy celebrando que me matriculé en el curso de organización. O estoy celebrando que mañana empiezo el curso de podcasting o estoy celebrando que lo que sea que esté celebrando. Puede ser en el plano personal, puede ser, mira, perdí cinco libras, estoy celebrando que las perdí y quiero que me digas cómo te lo vas a reconocer. En mi caso, yo voy ahorita a darme un, yo digo un spa, no es un spa realmente, una pedicura, una manicura. Me voy a pasar un blowercito, un premio que me quiero dar, que yo odio los beauty. Quiero que sepas, no pienses que el beauty es para mí una experiencia gratificante. Lo que es gratificante es mirarme mis uñitas hechas, tener mis piececitos, mi pelo hecho. Y para mí es un sacrificio la parte de trasladarme al salón, pero lo estoy haciendo porque quiero sentirme a gusto. Me voy a dar otro premio y es que me voy a poner unas pestañitas. Si tú me estás escuchando y tú eres artista de pestañas, escríbeme, escríbeme que estoy buscando artista de pestañas. Me voy a hacer unas pestañas de estas que te ponen pelito a pelito. Ese va a ser uno de mis premios porque el mes de septiembre ha estado espectacular y yo quiero que mi cerebro registre que estamos en el camino que habíamos declarado estar. Y tú, ¿qué te vas a regalar? No tiene que ser material, te puedes regalar, ir a visitar una amiga con la que pasas un buen tiempo, tomarte una copita de tu bebida favorita. Puedes celebrar viendo una hora esa serie que llevas rato estacionada porque has estado trabajando duro. Pues premiate con actividades, con eventos y experiencias que tu cerebro registre como que tú estás celebrando. Entonces, esto de con solo una hora, ¿de qué se trata? Mira, a veces me pasa mucho con mis participantes y mis estudiantes que están enfocados en 3, 4, 5, 7, 10 metas a la vez. Y lo que pasa, tú sabes lo que pasa cuando, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, estamos haciendo un chispito para esta, un chispito para la otra, un chispito para la otra. Y cuando venimos a ver, ninguna tiene un progreso o todas tienen un progreso bien lento. Por ejemplo, si tú quieres escribir un libro y tú quieres empezar un negocio y tú quieres, qué sé yo, lanzar tu podcast, por ejemplo, y estás haciendo las 3 cosas a la vez. Nunca has emprendido, nunca has hecho un podcast y nunca has hecho un libro. Y tú, de semana en semana, un chispito avanzas con el podcast, un chispito quizá escribes media página, un chispito haces algo del negocio. No vas a terminar nunca. Déjame decirte que es altamente probable que abandones. Y lo otro, que el tiempo limitado que tienes, que no tienes más de 24 horas al día, si estás en un empleo, réstale las 8, 10, 12 horas que te toma tu trabajo. No solamente el horario de trabajo. Vamos a decir que trabajas 8 horas al día. Le tienes que sumar el tiempo de transporte, el tiempo de comidas y lo que te toma el tráfico, todo lo que es relacionado a la diligencia de salir por la puerta de tu casa y regresar de tu trabajo. Entonces, si le restas todo ese tiempo y en adición le restas tus 7, 8 horas de sueño y le restas el tiempo familiar, ¿cuándo es que tú vas a trabajar en tu emprendimiento? Me vas siguiendo. Entonces, sí, vamos a decir que lo que tienes es, qué sé yo, 15 o 20 minutos al día. Y le vas a dedicar 15 minutos un día a escribir, 15 minutos un día a emprender, 15 minutos otro día al podcast. No acabas. Oye, no acabas. Es más eficiente que tú le dediques el tiempo que le vas a dedicar por día a tu emprendimiento, por ejemplo, o a tu podcast solamente o a escribir tu libro solamente y lo completes y entonces te muevas a la próxima meta, a que tú quieras estar haciéndolo todo a la vez. Hago la salvedad porque yo trabajo, por ejemplo, múltiples proyectos a la misma vez, pero yo me tiro esa misión después que yo tengo experiencia, como diríamos en la calle, después que tengo mollero, después que tengo galones, como diríamos coloquialmente, en eso que me estoy metiendo. Por ejemplo, si yo estoy, ya yo hago un podcast diario y ya para mí hacer un episodio diario no me altera el ritmo de mi día y hay semanas que yo dejo todos los episodios grabados y no toco el micrófono en una semana completa. Entonces ya yo he desarrollado, por decirlo de alguna manera, alguna maestría en las destrezas del podcasting que me hacen fácil que aparte del podcast yo pueda seguir escribiendo mi libro, que aparte del podcast yo pueda emprender un proyecto nuevo, que aparte del podcast yo pueda correr mi negocio principal, que es el de consultoría a empresas. Entonces yo no me iba a meter a hacer el podcast cuando estaba montando mi negocio. Yo no me iba a meter a escribir el libro cuando Renuncia Feliz estaban haciendo. Yo no me iba a meter a hacer el libro a la misma vez que estaba haciendo el podcast porque te juro que no habría hecho nada. Y de hecho, déjame decirte, con todo y que me siento cómoda haciendo todas las cosas que te he contado, el libro que yo estoy escribiendo lo puse en hold hasta el mes de octubre. Me faltan un par de capítulos para terminarlo, pero lo puse en hold hasta el mes de octubre precisamente porque le estaba metiendo con todo a otro proyecto en el cual no tengo maestría todavía. Ese proyecto está por terminar. Una vez lo complete, le metemos con todo al libro otra vez y el libro lo terminamos, el manuscrito, antes de que se acabe el año. Pero esa va a ser mi única cosa en lo que queda de año. O sea, mi enfoque hasta que yo acabe ese manuscrito no puede estar en otros proyectos que requieran mi presencia. Yo sí puedo administrar de lejos, supervisar o dirigir proyectos donde otra persona está haciendo el trabajo, pero el libro que yo estoy escribiendo, otra persona no lo va a escribir por mí. Tengo que ser yo la que me siente. Por ejemplo, grabar este podcast. Otra persona no se puede sentar por mí a grabar mi podcast porque es mi voz y es mi conocimiento, etcétera. Me va siguiendo. Entonces, yo te voy a hacer una propuesta. Quiero que saques de la lista de cosas que tú quieres hacer la única cosa en la que te vas a enfocar de aquí a que se termine el año. Vamos a decir que es sacar tu podcast. O vamos a decir que es poner a la venta ese producto o ese servicio que llevas rato dándole para adelante y para atrás. O conseguir tu primer cliente oficial. O empezar, ya tu idea de negocio está afuera, pues tú quieres que empieces a generar dinero. Pues vamos a decir que esa es la meta. Pues yo te invito a que identifiques la meta bien específica y cuál es la única cosa que hay que hacer para que eso pase. Por ejemplo, cuando te hablo de la única cosa, te voy a dar un ejemplo mío. Bueno, si mi meta es publicar mi libro en el 2020 y para eso yo tengo que entregarle mi manuscrito al editor este año, porque si no, no se comprometen conmigo a publicar el año que viene. ¿Qué tú crees que es la única cosa que yo me tengo que enfocar en sacar? El manuscrito, ¿verdad? No es que si buscar editor, que si buscar casa, que si empezar a estar haciendo la portada del libro y hablar con un diseñador. No es nada de eso. Es el dichoso manuscrito. ¿Ok? Entonces yo te invito a que del proyecto completo pienses cuál es esa única cosa que de verdad tú necesitas sacar para que pase lo que tú quieres que pase. Si es que llega tu primer cliente, ¿qué es la única cosa que tienes que hacer? ¿Es poner el producto a la venta? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, te voy a dar algunos tips. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que quieren lanzar un curso online y están en el proyecto de montar su curso y cómo se va a llamar y cómo sé esto y cómo sé lo otro. Y llevan meses para hacer un curso súper simple. Entonces están para adelante y para atrás que si el precio que le van a poner, que si yo no sé qué. Y no le han dicho nada a su clientela, a su tribu, a su audiencia. Entonces yo te invito, si lo que tú quieres es conseguir tus primeros clientes, pon en venta ese curso, aunque todavía no lo hayas empezado a crear. Mi primer curso yo lo saqué y todavía no estaba hecho. Cuando yo empecé a trabajar en mi curso, ya el curso estaba vendido total. Cuando yo hice mi primer taller de año nuevo, negocio nuevo, yo lo puse a la venta y mi taller no estaba creado. Yo hice ese taller unos días, lo monté unos días antes del día del taller. Entonces lo que te quiero decir es que atrévete, atrévete, te, 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 como dice la canción, sal allá afuera, pon a la venta ese producto, pon a la venta. Es una excelente forma de validar si en efecto tu proyecto vende. Imagínate tú que le metas tres meses a hacer un curso, a montar todo y cuando lo saques allá afuera no venda. Tú sabes todo el tiempo y esfuerzo que vas a tener que echar por la borda. Ahora, te invito a arriesgarte, piensa en cuál es la única cosa que realmente te va a traer el resultado que quieres y dedícale una hora al día. Nada más, no te tienes que matar, no tienes que estar las horas y horas y horas sentadas. Dedícale una hora el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes y una el sábado. Si quieres, descansa en el weekend. Si quieres darle 10x, métele una hora el sábado y el domingo, pero solamente una hora y que esa hora sea sagrada. O sea, si yo me voy a levantar a escribir a las 6 de la mañana, por ejemplo, y esa va a ser la métrica que me va a permitir a mí sacar mi manuscrito antes de que se acabe el año. Pues esa hora es sagrada, esa hora no hay, no hay teléfono, esa hora no hay llamadas telefónicas, no hay redes sociales. Lo coordino con mi familia para que mi esposo, por ejemplo, sepa que durante esa hora yo necesito que nadie me moleste si estamos en casa. En mi caso, yo lo voy a hacer de lunes a viernes en un horario en el que los niños están en la escuela y mi esposo está trabajando. Y así me aseguro de tener ese break a solas. Si no lo tienes en tu casa, escoge un lugar para honrar esa hora. Por ejemplo, si tienes un café cerca, un restaurancito cerca, vete de tu casa, está esa hora trabajando en tu proyecto y luego regresa. Así de simple, hay montones de cafés que tienen wifi gratis en tu vecindario cerca de ti. A lo mejor es simplemente salir de tu casa al gazebo de actividades de la urbanización o del condominio y sentarte ahí un rato donde nadie te moleste. Pero póntelo como una disciplina. Con solo una hora al día, de lunes a viernes, tú estás trabajándole 5 horas semanales a tu proyecto. Y así yo te prometo que ese proyecto va a tener progreso y va a tener un resultado cuando tú completes y ya tengas resultado. O sea, cuando tu episodio se publique, cuando el manuscrito se complete, cuando el producto se venda. No solamente cuando lo pongas a la venta, cuando llegue ese primer cliente. O sea, ¿cuál es la evidencia? Quiero que pienses, ¿cuál va a ser la evidencia de que completaste? Que tienes un documento físico, que tienes un cliente pagando, que tienes un episodio publicado, lo que sea que aplique para tu caso. Quiero que tengas claro esas dos cosas. ¿Cuál es la única cosa que tengo que hacer para lograrlo y cuál es la evidencia de que lo logré? Eso en gerencia de proyectos se le llama ¿cuál es tu entregable? ¿Cuál es mi entregable para el libro? El manuscrito, el mamotreto del manuscrito. ¿Cuál es mi entregable para confirmar que en efecto conseguí un cliente? El recibo de pago. ¿Cuál es el entregable con relación al episodio? El screenshot del episodio publicado en Spotify. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es la evidencia? Y con esa reflexión sobre resultados me voy despidiendo por hoy. Espero que estas recomendaciones sean de provecho para ti. Si tú encuentras valor en este contenido que estoy compartiendo, dale un like aquí abajito en iTunes. Si me estás escuchando en iTunes, dale scroll, 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 scroll. Vas a ver muchos episodios por ahí para abajo. Dale scroll hasta que llegas a la sección de review. Donde están las estrellitas, dame ahí las cinco estrellas. Por favor, escribe una reseña que iTunes valora mucho las reseñas escritas. Y si no, pues si estás en Spotify, dale check por ahí para arriba a todos los episodios que has escuchado. Y los que has escuchado en otra plataforma, como quiera, vuelve a abrirlos en Spotify. Para que Spotify lo considere como un rating. Y también si estás en YouTube, me dejas un like, me pones un comentario. Dale share. Lo más fácil es darle un screenshot a este episodio. Compártelo en tu story, en tu feed, en tus chats. Comparte todo lo que sea de valor. No te lo quedes para ti sola. Yo lo estoy compartiendo al mundo por aquí. Y cuento contigo para compartirlo a personas que todavía no lo han descubierto. Gracias por estar ahí al otro lado. Te recuerdo, te recuerdo que hoy se acaba el Early Bear. Si quieres aprovechar esta oportunidad de organizarte, de enfocarte, de aprender a llevar tu agenda. De lograr que el tiempo te des para todas las cosas que quieres. No dejes pasar esta súper oportunidad. Abajito te dejo el enlace. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.